Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy continuamos en este operativo especial parlamentarias del 2015. Así inicia la noticia estelar del día de hoy con mi compañero Barry Cartaya. Buenas noches, Barry. Buenas noches, Graya. Buenas noches para todo el pueblo de Venezuela. De inmediato nos vamos a trasladar al Palacio de Miraflores. Se genera importante información. Sí, Graya, a esta hora. Transmitimos desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores. El jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, recibe a lo más de 130 acompañantes internacionales que han sido invitados por el Consejo Nacional Electoral para que sean los ojos del mundo en este proceso electoral que se celebrará a partir de las 6 de la mañana de este domingo, cuando faltan escasas horas para que el pueblo venezolano. Más de 19.5 millones de venezolanos asistan a las urnas y de manera democrática, como se ha acostumbrado desde hace 17 años con la llegada de la Revolución Bolivariana, puedan ejercer su derecho constitucional de votar por los candidatos y candidatas de su preferencia. Ahora mismo observamos al jefe de Estado venezolano saludando a los acompañantes internacionales. Recordemos que, según lo establecido por la Ley Orgánica de Procesos Electorales, estos acompañantes tienen como propósito presenciar de manera imparcial e independiente la transparencia de los procesos electorales en Venezuela con respeto a la soberanía, autodeterminación de los pueblos y la no injerencia. Como ya les decíamos, son más de 150 los veedores del mundo en Venezuela que forman parte de este programa de acompañamiento internacional organizado por el Consejo Nacional Electoral como garantía de la solidez de este sistema electoral que es automatizado en nuestro país y que ha pasado por más de 20 auditorías para ahora mismo estar en pleno para que el pueblo venezolano pueda de manera segura ejercer su derecho al sufragio. Anteriormente el jefe de Estado se reunía con tres personalidades que también son parte de estos acompañantes. Nosotros pudimos transmitirlo a través de la pantalla de Venezolana de Televisión José Luis Rodríguez Zapatera, expresidente de España, Martín Torrijo, expresidente de Panamá y el secretario de la Comisión de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Vamos a escuchar al jefe de Estado venezolano. Buenas noches a todos los acompañantes electorales invitados tanto por el Consejo Nacional Electoral como por los grupos, partidos y movimientos del gran pueblo patriótico, de los movimientos progresistas, de izquierdas, revolucionarias de Venezuela. Saludo a todos y a todas. Compañeros, aquí tenemos el expresidente Mel Zelaya. Tantos recuerdos nos trae en tantas batallas. Mel Zelaya en todas las batallas. Senadores, diputados, diputadas, senadoras, gobernadores, alcaldes, líderes, lideresas de movimientos sociales, de movimientos de opinión, de instituciones, todos y todas, intelectuales, investigadores de toda nuestra América, del Caribe, de Europa, de África, de Estados Unidos, del mundo entero. Bienvenidos. Welcome. Estamos aquí en el Salón de Yacucho, del Palacio de Miraflores. Hemos tenido una jornada hoy especial dedicada a todos los invitados y acompañantes internacionales. He hablado con varios expresidentes de las distintas regiones del mundo y de las distintas corrientes de opinión, escuchándolos, dándoles la bienvenida por igual a todos y a todas. Esto es una fiesta mundial. Unas elecciones parlamentarias se transformaron en una gran fiesta mundial. Le damos las gracias al mundo por estar pendientes de Venezuela. Aquí estamos con el equipo del gran pueblo patriótico, que lo invita especialmente a esta reunión, el alcalde de la ciudad de Caracas y jefe del comando de campaña, Bolívar Chávez, Jorge Rodríguez Gómez. El compañero jefe de Relaciones Internacionales del gran polo patriótico, nuestro embajador estrella en el mundo, Roy Chardentro también. Hemos estado, ustedes saben, preparando todo para un objetivo central, que nuestro pueblo, como le establece a esta hermosa hija de la constituyente de 1999, nuestra constitución bolivariana, que refundó la república de la mano y del amor del pueblo en 1999, bajo la dirección de nuestro amado y eterno comandante Hugo Chávez, nuestro pueblo pueda, como ha hecho en 17 años, 19 veces. Al amanecer del 6 de diciembre mañana, será la vez número 20, en 17 años, que nuestro pueblo vaya a ejercer una de las formas de soberanía que tiene estipulada en la constitución y a decidir quiénes van a ser sus diputados y diputadas. Una agenda constitucional democrática muy intensa, muy viva, tiene Venezuela. Establece la democracia participativa y protagónica en la construcción de un estado de derecho, de justicia, democrático y social, que en el concepto integral de la constitución ha permitido construir una nueva democracia. Sin lugar a dudas, una nueva democracia ha surgido de este esfuerzo maravilloso, encabezado por nuestro comandante Chávez desde 1999. Y una nueva democracia que tiene nuevos actores, nuevos sujetos políticos y sociales, el pueblo de Venezuela, que está allí, con su conciencia, con su expectativa, con su voluntad, con sus mil formas de organizarse, para luchar por sus derechos, para ejercer su soberanía absoluta, sin delegarla, todos los días de la vida. Y para asistir, como va a asistir nuestro pueblo mañana, desde que amanezca a las 5 de la mañana, a las citas para decidir la conformación de sus poderes públicos. En este caso nos toca la elección de la Asamblea Nacional. ¿Cómo saben ustedes? Esta Asamblea Nacional es unicameral. En este caso vamos a elegir 167 diputados y diputadas. El CNE, por propuesta nuestra, aprobó la obligatoriedad de postular el 40% de mujeres. Quiere decir que vamos a tener una Asamblea Nacional, seguramente, por primera vez en la historia, con el 40% del poder de las mujeres, ejercido en nuevo liderazgo. Igualmente, esta Asamblea Nacional son 167. Bueno, por un sistema de cálculo que hace el Poder Electoral. El Poder Electoral decide autónomamente. Esta Constitución creó el quinto poder. Siempre se ha hablado de la tesis de Montecu, de los tres poderes y el balance de los tres poderes. Aquí son cinco poderes en Venezuela. Conocido poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Y además se tomó de la Constitución de Bolivia, hecha por el libertador Simón Bolívar en 1825, el poder moral, que en el caso de Venezuela se llama el poder ciudadano, que engloba las instituciones, el Ministerio Público, la Fiscalía, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, y constituye el poder moral ciudadano del país. El concepto de Bolívar. Y el poder electoral. El poder electoral, que lo que ha hecho es fortalecerse al pasar del tiempo, construir un sistema electoral, me perdonan, no es ningún tipo de egolatría, sencillamente es la expresión de una verdad, luchando contra la vieja cultura del fraude político, en Venezuela se ha construido, de manera progresiva, al paso de cada campaña electoral, el sistema electoral más seguro y blindado que hoy por hoy existe en América Latina y el Caribe, y yo creo que en buena parte del mundo. Con auditorías previas de los procesos para instalar el sistema, no sé cuántas auditorías se han hecho hasta ahorita. Ahorita, ahorita. Se han hecho auditorías para instalar todo el sistema. 53 auditorías. Y mañana se audita el 54% de todas las mesas del país. 54. Por propuesta del comandante Chávez. Así quedó. Había estadísticos que decían, no, con el 10% ya es una muestra suficiente. Pero ustedes conocieron algunos al comandante Chávez. Él dijo, no, vamos a ponerle... Fue una propuesta que le hizo el presidente Jimmy Carter. 54%. Y así quedó. Y luego las auditorías posteriores. Sistema de reclamo. Si alguien reclama, mira, yo creo que en el circuito electoral que me tocaba a mí, pasó esto, esto y esto, se revisa y todo está allí. Absolutamente certificado. Así que, esta elección es la elección número 20. La Asamblea Nacional Unicameral se eligió por primera vez en el año 2000, en una elección que fue la reelección más compleja que había, porque fue todos los poderes. Se eligió presidente, se eligió Asamblea Nacional, se eligieron gobernadores, todos, se eligieron todos los alcaldes. Se llamó la megaelección. Año 2000. Muy buenos resultados, como saben ustedes, para las fuerzas revolucionarias. Luego vinieron las elecciones de la Asamblea Nacional 2005, después de pasar golpes de Estado. Este salón es famoso, para quien no lo conozca. Quien vea los videos del golpe de Estado del año 2002, aquí en este salón, se juramentó, auto juramentó, el que pretendió ser el presidente de la República. Aquí en este salón, aquí mismo, aquí donde estoy yo sentado, ya a todo esto se le echaba agua bendita y se reconfiguró. Ese cuadro de nuestro libertador, amado libertador Simón Bolívar, ese cuadro es histórico aquí. Y el día del golpe de Estado lo desaparecieron, secuestraron a Bolívar, lo desaparecieron y lo metieron en un baño por allá abajo, en un baño, imagínense ustedes, de las peores condiciones que pueda haber de un sótano, escondieron a Bolívar. Le tenían miedo a esa mirada, a esa luz que emana de él. todavía le tienen miedo a alguna gente. Y eliminaron el nombre de nuestra República, el carácter bolivariano de nuestra República. Porque se les ocurrió hacerlo. Y se autojuramentó aquí mismo en este salón. Inolvidable. Inolvidable. Y todos los golpistas vinieron a aplaudir. ¿Ustedes saben qué gritaban? Democracia. Cada vez que se elimina la Asamblea Nacional, gritaban democracia. Se destituye al fiscal general. Democracia. Se destituye al presidente de la República. Destituyeron todos los poderes. A todos. Presidente. Lo que habíamos elegido por esta Constitución en julio de... Creo que fue el 30 de julio del 2000. Todos. Yo era diputado. Me enteré por televisión que estaba destituido por un señor llamado Pedro Carmona que él asumía todo el poder de la República. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Bueno, después de que pasó eso, en ese mismo año 2002, en una fecha como esta, ¿verdad, Roy? Decretaron el paro petrolero que fue un sabotaje petrolero. Hace 13 años, un día como hoy, en Venezuela no había gasolina. No había nada. Pararon el país, trancaron la refinería, sabotearon los ductos y oleoductos. Una situación de preguerra que fue llevada por nuestro comandante Chávez con un tino, con una tranquilidad. En una plaza de Caracas, muy conocida por entonces, Plaza Altamira, se fueron unos militares uniformados. Situación de actividad, a llamar a la insurrección. Bueno, ¿qué no vivimos nosotros? 2002, 2003. y llegó el 2005. Querían evitar que se cumpliera la agenda constitucional de renovación de poderes. En el 2004, se convocó un referéndum revocatorio y se transformó en ratificatoria. Primera vez que en el mundo se hacía un referéndum con carácter revocatorio por un presidente de la República. En el 2004, se renovaron los poderes regionales, gobernadores y alcaldes y locales. Y en el 2005, vino la primera renovación de la Asamblea Nacional. Tres días antes del proceso electoral, lamentablemente, la oposición, nuestros amigos de la oposición, se retiraron del proceso electoral y dejaron el camino libre para las fuerzas patrióticas, bolivarianas, revolucionarias y chavistas. 2005. En el 2010, se renovó por segunda vez, fue la tercera elección de la Asamblea Nacional. Y bueno, hubo un resultado bastante, digamos, favorable, importante para el país. Nosotros sacamos 48% de los votos, el bloque patriótico, el gran polo iba dividido en distintas candidaturas, varios partidos, el gran polo lanzaron sus propios candidatos y la eficiencia del voto se dispersó. Y sacamos 98 diputados. Ellos sacaron 60 y pico. 98, 67 diputados. Luego, en el transcurso de este tiempo, dos diputados que fueron electos en las planchas de ellos, bueno, se conformaron dentro del bloque patriótico. Fue la tercera elección, 2000, 2005, 2010. Y ahora ha llegado la cuarta elección de la Asamblea Nacional. Nosotros lo que queremos desde las 5 de la mañana es que nuestro pueblo se levante tranquilo, sonriente, feliz, orgullosos y orgullosas de ser de la patria de Simón Bolívar, de Venezuela, y de tener tantos amigos y amigas en América Latina y el Caribe y en el mundo que nos aman de veras y demos un ejemplo a la humanidad de paz, de civismo, de participación, de democracia verdadera, protagónica. Eso es lo que queremos los venezolanos, un ejemplo de paz, de democracia. Por eso aprovecho esta muy buena oportunidad de haber dedicado todo el día a recibir con paciencia, con humildad y con espíritu de diálogo a todas las delegaciones que han venido y luego esta reunión grande con acompañantes internacionales del CNE, del gran pueblo, con invitados especiales para hacerle un llamado son las 9 y 29 minutos de la noche de este 5 de diciembre. Mañana que sea un día de felicidad, de alegría, de expresión de la voluntad nacional y yo lo digo aquí como siempre nos lo dijo nuestro comandante desde todos los escenarios la revolución bolivariana respetará los resultados electorales que emanen de la voluntad popular sean los que sean de manera estricta e impecable. Nosotros respetaremos los resultados de la voluntad de ustedes, compatriotas. Es contigo, María, es contigo, Pedro, es con ustedes, familia de Venezuela. nosotros somos hijos y padres a la vez, somos hijos de un proceso histórico que nació por allá un 27 de febrero, arturiento, violento, no sé cuántos cadáveres nos tocó recoger en el año 89 y los años posteriores. Nosotros venimos de las calles, nosotros vimos aquel resplandecer del 4 de febrero de 1992, somos hijos del 4 de febrero del 92, del 27 de noviembre y sabemos lo que es venir de la violencia, de una violencia caótica fruto de la injusticia, de la falta de democracia, del saqueo del país. Lo sabemos porque lo hemos vivido y también sabemos ya como padres lo que es construir un camino de paz a través del proceso popular constituyente. La constituyente parió esta bella niña venezolana que ya va por 15 años o más, esta bella quinceañera. La constituyente la parió. El poder constituyente original, el verdadero poder de un país es el poder constituyente original. Es el poder que lo puede todo. Y aquí en Venezuela no se le tuvo miedo, se le convocó. Y un poder que cuando se activa lo mueve todo, lo cambia todo. Somos hijos de la crisis, de la violencia, somos sobrevivientes del saqueo y la masacre y somos padres de un nuevo tiempo histórico. Y el padre mayor, Hugo Chávez Fría, es el padre mayor nuestro, el gran bolivariano del siglo XXI. así que yo le decía al presidente Pastrana ahora, al presidente Pastrana y le decía también a otros expresidentes y expresidentas que estaban en la calle, al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al expresidente Martín Torrijos, entre otros que hemos visto hoy, les decía que con nosotros, cuenten para la democracia siempre. Nosotros jugamos limpio, por ahí estaban manipulando unas palabras que yo dije, que Maduro dijo que iba a salir para las calles, corrijo, no podemos salir para donde ya estamos. Nosotros estamos en las calles, en paz, orientando al pueblo, compartiendo con el pueblo sus luchas, sus necesidades, sus angustias, sus esperanzas, sus felicidades. Ayer yo venía allá en el Estado Bolívar por el Eje Atlántico, un saludo a la parroquia Unare desde aquí. Y yo no sé cómo saben que voy a agarrar por esa carretera y agarramos por una carretera y fuimos por ahí y nos tuvimos que parar como 10 veces porque estaba el pueblo en las calles. En una parte nos paramos, era como una alcabala y salieron unas 200 personas, no sé si hay imágenes por allí, y salió un muchacho muy joven con un 4 y me cantó una canción. Por ahí anda también, Silvia la grabó con el celular de Silvia, el teléfono. Nosotros estamos con ese pueblo, con su esperanza, con su canto, con sus luchas, escuchándolo, viviendo con él. Yo lo que dije fue que siempre estaremos en las calles en paz en cualquier escenario. Siempre estaremos con el pueblo. Si nosotros somos hijos del saqueo y la violencia que se ejerció contra la patria, pero somos padres de la paz, queremos seguir siendo padres y madres de una patria democrática y en paz. y le dije a los expresidentes, por favor, intercedan ante los jefes y líderes políticos de la oposición para que declaren desde hoy y desde muy temprano que van a aceptar reconocer los resultados electorales que emanen de la voluntad popular anunciados por el único poder que los puede anunciar el Poder Electoral de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral. que hagan ese aporte a la paz. Estoy siendo bien comedido porque puedo decir otras cosas pero puede ser interpretado la Presidenta Tivisay Lucena, yo estoy subordinado a ella como Presidente de la República y Jefe de Estado. Yo hoy estoy subordinado al Poder Electoral en todo lo concerniente a las elecciones. En Venezuela las elecciones no las organiza una oficina de un gobernador ni una oficina de un ministro ni una oficina no sé en Venezuela lo organiza un poder es un aporte que yo creo que se hace desde la Venezuela bolivariana al derecho constitucional a los derechos democráticos de los pueblos ¿verdad? Creo yo pudiera tomarse como un aporte organizar si las elecciones si para una democracia es tan importante la decisión la consulta del pueblo en todas las circunstancias así decía Bolívar y es el eje central de la vida de una república entonces debe haber un poder tan importante y de tanto nivel que garantice que la democracia tenga su capacidad para consultarse y para decidir y para expresar su soberanía absoluta. Esa es un poco la visión de Bolívar rescatada por el comandante Echad así que lo que diga el poder electoral mañana a la hora que lo diga para nosotros será santa palabra debe saberlo todo Venezuela nosotros no somos unos aventureros unos loquitos no, nosotros somos hombres y mujeres que hemos madurado al calor de muchas luchas y tenemos muy claro el valor de la república de la paz de la democracia y de la vida de usted en comunidad y en familia y para nosotros primero está la vida del pueblo que cualquier cosa debe saberlo Venezuela así que les agradecemos que estén con nosotros tenemos que inventar un método para saludarnos a todos pues y darles un abrazo porque de verdad es una oportunidad única darle un abrazo a tantos compatriotas del África de Asia de Europa de la Atlántida de Estados Unidos ahí veo rostros de amigas y amigos de los Estados Unidos gracias por estar con nosotros de toda América Latina del Caribe y del mundo entero gracias por estar aquí mañana son libres ustedes saben de ir a donde quieran ir tengan la seguridad nuestro pueblo a votar en paz acabo de hablar con el general Vladimir Padrino López comandante estratégico operacional y ministro de la defensa y me ha dicho que todo estaba a punto desplegado el plan república el poder electoral también desplegó todo el sistema así que la mesa está servida Venezuela desde muy temprano a votar en paz a respetarnos a convivir a abrazarnos y con una sonrisa a esperar con tranquilidad y calma los resultados soberanos de una patria que tiene valores y que tiene fuerza democrática la patria de Simón Bolívar la patria de nuestro amado y gigante comandante Hugo Chávez bueno buenas noches a todos allá nos despedimos de esta transmisión con este mensaje y ahora procedemos a darle un abrazo a cada uno de ustedes gracias buenas noches bien escuchaban ustedes al jefe de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros en esta reunión que sostiene en el salón allá 46 de los cuales son invitados especiales del consejo nacional electoral y 52 de ellos son invitados por el gran polo patriótico acá se encuentran personalidades como el presidente expresidente de Honduras Manuel Zelaya la colombiana Piedad Córdoba también se encuentra la colombiana Clara Rojas acompañando a Venezuela en este proceso electoral de elecciones parlamentarias que se estarán que se estarán realizando en nuestro país a partir de las 6 de la mañana es la información y con ella retornamos el pase a los estudios adelante adelante